Señoras y señores, es para mí un honor ya decirles que ya tenemos el futbolito de oro del año. Sí, estamos a mayo y ya tenemos nuestro premio futbolito de oro. Ya no le busque más, ya. Es imposible que alguien le vaya a quitar la corona a esto que les vamos a mencionar en este especial. Y pues Gillo, ¿qué te puedo decir? El Atlas protagonizando de nuevo. Estamos grabando y todavía no sabemos si el Atlas va a ser bicampeón, pero mira, ya tiene su futbolito de oro. Sí, pero creo que este futbolito de oro se lo gana más Tigres que el Atlas. O sea, sí hay un par de elementos rojinegros, pero bueno, tuvimos una semifinal que va a ser recordada por la eternidad. Es que... Y no por buena, y no por buen partido. No, hijo, es que no sé, depende la definición de bueno que tengas, porque para mí... Ya sabes que a mí me gusta el futbol champán, el futbol europeo de esta calidad. Ok, bueno, eso ya, lo segundo ya no, pero... Y esto es como fútbol, no sé, cerveza de raíz en envase de plástico. Pero fue divertido, o sea, a mí, o sea, yo como... O sea, sí, fue divertido, pero no fue bueno. Como describí en Twitter, terminando el partido, este fue el partido más Liga MX que he visto en años, o sea... Y eso que hemos visto muchos episodios surreales, pero este, Dios mío santo de mi vida. Vamos a empezar, porque si no, se nos va a hacer noche. Sí, porque vamos a irnos, no como ustedes ya saben, nuestra premiación que va en un orden de lo, digamos, de lo mejor a lo peor, o de lo peor a lo mejor, como usted quiera definirlo. No, aquí nos vamos a ir conforme iba avanzando el partido, conforme todo se iba derrumbando. O construyendo. O construyendo también. Construyendo esta comedia involuntaria. Sí. Fue como un circo de tres pistas, ¿no? Sí, porque no sabes ni para dónde hacer, o sea, ni para dónde ver. Porque aquí todos, o sea, todos salieron embarrados. El Tigres, el Atlas y el arbitraje, pero bueno, vamos por partes, como irían en la Colonia... Y la Federación, y la Federación. Como dice la Colonia, como dice en la Colonia Buenos Aires, vamos por partes. Primer tiempo. Hay una jugada que no se observa, ya sabemos que si hay un jugador protegidísimo en el fútbol mexicano, es André Pierre Guignac. Y pues bueno, él realmente jugó gratis todo el segundo tiempo porque en el primero se pudo haber ido de un codazo que no lo quisieron ver en el bar y debió haber sido roja. Y esto realmente es un bambómel, o sea, tal cual, porque ya fue un codazo ya por puro ardor, ya el Atlas estaba inclusive teniendo el sartén por el mango, estaba 3 a 0 arriba, y luego anotaría el 1 a 0 que lo pondría 4 a 0 en el global, o sea, André Pierre sacó el cobre como siempre. Sí, y no es la primera vez que Cristian Guignac logra, bueno, se mete en esta lista del bambómel. Sí, escucharon bien, Cristian Guignac, ¿por qué nunca le decimos Cristian Guignac? ¿Por qué? No sé. Si así se llama. Ah, André Pierre Guignac. Si se llama, es su segundo nombre. Ajá. Sí. Pero, pues bueno, ya tuvimos el primer premio del día porque luego vendría algo al medio tiempo que básicamente garantizaría que el Atlas iba a pasar, sí o sí, o sea, no importaba lo que pasara. Es más, aquí nos debimos haber dado cuenta, ¿saben qué? Ya es su segundo tiempo, no cuenta. No cuenta porque el Piojo Herrera decidió sacar a Uguayala para meter a Taobán, es decir, sacó un mexicano por un francés, y en ese momento había 9 jugadores no formados en México en el campo, lo que quiere decir que habían violado la regla 10-8, solamente se puede jugar con 8 jugadores en el campo no formados en México, y al Tigres al tener 9, de todas maneras, esto lo iba a perder en la mesa sí o sí. El escritorio es Fútbol Club. Estaba leyendo a los defensores del Piojo Herrera en Twitter, periodistas y aficionados mediáticos que decían, es que el Piojo es el primer, sí es responsable, pero él no puede estarse fijando en esas cosas, tienen que ser los asistentes quienes le digan, oye, oye, Herrera, no puedes meter a este porque, por el mexicano, porque estamos infringiendo el reglamento. Entonces, ¿qué va a decir este, este Herrera, el Piojo? No, cabrón, meta el que yo digo, no, 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 no me importa, meta el que yo digo, no, cabrón, no, 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 no. Bueno, entiendo el error, entiendo la naturaleza del error, porque, pues bueno, estás en el calor del momento y necesitas ganar el partido, sí, pero tienes que estar en todo, realmente tienes que estar en todo, no hay justificación, por más que lo entiendas, no hay justificación alguna. Y el mismo Piojo lo dijo en la conferencia de prensa después, me equivoqué, estaba encontrado en el partido que la verdad no me di cuenta y ese es error mío. Esto sí es algo rarísimo de ver, o sea, con todo el surrealismo que envolvió este partido, que el Piojo Herrera admitiera que se había equivocado en algo, o sea, güey, ¿qué pedo? O sea, no quiso llevarse su propio premio. No, 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 pero es el verdadero premio, el que no se llevó el premio. Exactamente, ya con eso es un bolito de oro por sí solo, pero bueno, vamos a, ¿qué sucedió después? Pues, ¿qué pasó Beto? Es un penal inventado. Es César Arturo Ramos Palazuelos, flamante árbitro mundialista, lo acababan de nombrar la semana como uno de nuestros representantes del arbitraje mexicano en Catar. Y Dios mío santo de mi vida que se le ocurre ir al VAR. Bueno, no fue, no al VAR realmente, no fue al VAR. Aquí simplemente marcó una jugada, es un balón que protege Iñak. Y el defensor, que en este momento se me va el nombre de un, el defensor de lasas, Hugo, ah, Hugo Nervo. Nervo, pues básicamente le da una mordida en el trasero a Iñak, o sea, o sea, le da un besito en el trasero. Ahora sí puede decir que le besó el trasero a alguien. A ver, es que no antojen. ¿Fue la nalga a la cara o la cara a la nalga? Pues, no sé. A ver, eso es lo importante, ¿la nalga a la cara o la cara a la nalga? A ver, Hugo, esto es tu territorio, Hugo. Vamos a hablarle a un amigo que es experto en mordidas de nalga. Daniel, ven para acá. Mira, yo no, yo digo, yo nomás digo que no antojen si no invitan. Así es. Y aparte hay muchas personas que desearían haberle hecho a Iñak, dicho, o sea, de paso. Pero no es lo relevante. El problema es que el árbitro decidió que esto era penal. Y nadie le dijo en el bar, oye, ¿sabes qué? Te pasaste de verga. O sea, no, no, eso no es. Una mordida de trasero no es falta. No, o sea, es que no sé. O sea, es que la puedes interpretar también como, o sea, como que la nalga va a la cara. O incluso como acoso. Sí, o sea, una cosa, o sea, esto puede desembocar en tantas cosas. Claro, le dije al árbitro, ¿sabes qué? Estás bien. No la veas, no la veas en el bar. Y pues André Pierre Guignac anotó el 1-0 en ese momento. No, el 1-1, perdón. 1-1 que metía a Tires de vuelta. O sea, que le daba una aliciente a Tires para. Sí, le daba vida. Muy poca, pero le daba vida. Lo suficiente veríamos a continuación. Porque luego el Atlas tuvo la oportunidad. Bueno, viene el 2-1 en un rebote en un tío que de nuevo la nota Guignac. Y 2-1 estaba ya el momento. En ese momento decíamos todos, hay juego. O sea, ya están a 2. Este Tigre se está yendo encima. Antes de que venga una serie de jugadas raras, viene otra de Quiñones, que tiene un mano a mano con Nahuel. O sea, libre, sin marca. Con todo el tiempo del mundo para definir. Y la manda afuera. Y tenemos un calucho aquí. O sea, la falla de Quiñones es terrible. Quiñones que bien puede ser el jugador de la serie por lo que hizo en la ida. Y el gol en la vuelta. Pero la falla también, Dios mío santo de mi vida, fue horrenda. Una falla lamentable contra Nahuelo. Sí, que en esas circunstancias no te puedes permitir fallar una jugada así. Así es. Y bueno, después viene una jugada muy rara que el árbitro, que César Arturo Ramos, va a ver al VAR y no otorga el penal. Digo, no era. Y después, otra vez le hablan del VAR. Oye, ¿sabes qué? Pues como que Tigres necesita un golecito más, ¿no? Un golecito más. Este, pero sí, este sí era penal. Esto la verdad, sí, para mí sí era penal. Es una jugada sobre, creo que al que derriban esa, a este, a, no, no. Se me fue el nombre del jugador al que derriban de Tigres. Es, ah, el Diente López, el Diente López. Este, el Diente también la vende muy mal, hay que decirlo, porque se tira como si, o sea, como un clavado. Pero en realidad sí lo habían, o sea, lo habían tacleado básicamente. O sea, una tacleada en la línea, en la yarda, en la yarda 20. O sea, una tacleada de esas que te firma, no, Rey Luis no te la firmaba, pero sí te la, o sea, porque la verdad es que estuvo un miñe. Pero sí fue una tacleada que te firma cualquier linebacker de la NFL. Y, este, pues ahí viene el penal. Sí, yo ahí, yo la vi y dije, no, no creo que, o sea, no es tan penal, pero si marcó la primera, pues es así de, si marqué la primera tengo que marcar esta. No hay forma de no marcar. Tal vez en otro partido, en otras circunstancias, no la marcaba. No, pero para mí sí, sí es penal. O sea, para mí sí es, sí es faul. Pero, este, pues bueno, también se va a ver el árbitro. Dice, hay penal. El hat-trick de Guiñac se completa, tres a uno. Guiñac, tres goles, dos de penal. Cristiano Ronaldo, muérete de envidia. Este, y, y después se va Tigres con todo, con todo, con todo. Y viene el cuatro a dos. El cuatro a uno, perdón, cuatro a uno, perdón. Cuatro a uno que le daba la vuelta al marcador el gol de Igor Lichnovsky. Y al minuto ochenta, le quedan diez minutos a Tigres para sobrevivir. O sea, diez minutos para ya, digo, ignorando el hecho de que ya jugaste con alineación indebida, mijo. Pero tienes diez minutos para sobrevivir. Y empieza, de nuevo Tigres a sacar el cobre. Empiezan a hacer tiempo, empiezan las faramallas, incluida una de, de Soteldo. De Jefferson Soteldo. ¿Qué? Uy, y ahí, aquí, aquí corresponde al premio Uriel Antuna al jugador idiota. A ver, a ver, a ver, no, yo, yo aquí protesto. Explico por qué. A ver, Soteldo decide pisar la pelota, pero toma en cuenta una cosa. Este güey mide uno cincuenta y nueve. Mide uno cincuenta y nueve. Yo creo que se paró el balón, nada más para ver un poquito más arriba de quién había. Pues sí, en la ida este, Quiñones hizo lo mismo, como burla, y pues sí, le ardió, y dijo, ah, pues vamos ganando, pues te lo voy a hacer. Sí, y lo decía, ese es el jugador más chaparro de Tigres. O sea, de paso, bueno, ahora sí que podemos decirle al jugador más tigre de los Tigres. Sí. Este, y bueno, aquí tenemos el Antuna ya. O sea, esta jugada es la representación total de Tigres en todos los sentidos. Y después viene otra llamadita del VAR, justo al minuto noventa. Señor César Arturo Ramos, ¿sabe qué? Nos acabamos de dar cuenta que, pues Tigres, de que Atlas va a ganar sí o sí en la mesa. Pues, ¿qué quiere hacer? Vamos a dar un pinche penal total, que gane el Atlas en la cancha. Pues, ¿qué? ¿Por qué no? O sea, ya le iba a ganar el escritorio. Que lo gane la cancha, ¿no? Le vamos a dar un logro más al escritorio de ese FC. No, señor. Lo tienen que ganar en la pinche cancha, sí o sí. Entonces va, lo ve, y es penal. Sí, sí, es penal. Este sí, no lo ve. Es que para los criterios de este partido eso era hasta de roja. Es que ya, bueno, depende. A ver, la verdad es que estaría bueno definir cuáles sean los criterios, porque no me quedaron muy claros. No me quedaron muy claros. No me quedaron muy claros los criterios en este partido, porque muchas cosas se marcaron de una manera y de otra. O sea, fue un arbitraje para todas partes de Cesar Arturo. Es que se están preparando para el Mundial y ya se están saboreando el Senegal contra Ecuador. Oye, imagínate que Cesarín haga esto en Qatar. Qué perroso, güey. Lo va a hacer. Te lo ha puesto. Qué perroso, mijo. Qué perroso. Pero bueno, el punto es que hay penal y se viene, a ver, yo creo que Nahuel Guzmán acababa de ver el final de Cuna de Lobos o algo, porque se pone a llorar. O sea, güey, no mames, o sea, ¿a quién quisiste conmover, Nahuel? O sea, tomando en cuenta que eres el cabrón. O sea, yo creo que más bien vio todas las escenas de Lucerito en el teletón. Dijo, ah, pues aquí también puede funcionar. Y pues, no, mi cielo, aquí no hay caridad. Pero estaba llorando. Yo pensé que se estaba, no sé, secando el sudor, algo así. Obviamente estaba haciendo tiempo. Obviamente estaba haciendo tiempo. Obviamente, pero sí, o sea, el drama. Se puso a llorar, o sea, güey, Nahuel. Hijo. Nahuel. Y luego se va a un poste, se va al otro. Lo amonestan, obviamente. Obviamente se desatora, se quita, se quita y se vuelve a poner los guantes. Se desabrocha los zapatos, los se les vuelve a abrochar. O sea, Nahuel en dos minutos se echó toda la, la, el catálogo de cómo perder tiempo en un partido de fútbol. Sí. Y, y no le sirvió de nada porque. No, pero aparte, luego, luego empezó a apurarse porque ya necesitaban el gol los Tigres. Clásico, clásico de Nahuel. Aldo Rocha tira un penal soberbio, o sea, lo tira al rinconcito. Nahuel lo adivina, pero pues no, no, no iba a llegar ni Nahuel ni nadie a ese penal. Hay que decirlo, ni Nahuel ni nadie iba a tapar ese penal. Y, pues bueno, ya a partir de aquí entonces a Tigres y le corre la prisa. Le corre la prisa. Que qué pendejos, porque pues se iban a perder de todas maneras en la mesa, ¿para qué? Total, el resultado quedó 4-2, Atlas pasa en la cancha, algo que de todas maneras lo iba a hacer en el escritorio. Sí, pero aparte hizo otra Nahuelada Nahuel. Sí, la expulsión, ah sí. La expulsión, la expulsión. Sí, es que no sé, yo creo, a ver, que vota el público, sé que nunca votan, pero esta es su oportunidad de votar. Este, ¿cuál es el Antuna? Esta jugada de que Nahuel avienta otro balón y luego salen a decir que lo aventaron de la banca del Atlas. No, 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 no. Aquí sí te voy a desmentir, ni yo, porque hay un video que circuló en redes sociales donde se ve que en efecto es la banca del Atlas la que tira el balón. El problema, o sea, sí, sí lo tira, sí, sí, sí está comprobadísimo, sí está comprobadísimo que la banca del Atlas tira la bola. Y Nahuel, pues obviamente cuando ve al jugador del Atlas correr hacia la esquina, pues le tira el balón obviamente para cortar la jugada. O sea, sí, nadie vio a la banca del Atlas ninguno de los árbitros ni nada, pero sí en redes sociales hay un video donde se ve que sí fue la banca del Atlas la que hace esto. Pero bueno, ahí sí Nahuel para que avienta otra vez el balón a donde está la jugada. Digo, sí es para cortar, pero pues lo van a expulsar, van a pasar algunos minutos. A ver, ¿tú crees que Nahuel en ese momento estaba pensando algo? ¿Tú crees que en algún momento Nahuel piensa? Perdón. No, yo creo. ¿Lo dijo o lo pensé? No, este, no, 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 la verdad no. Pero sí, este, o sea, fue, este partido fue un pinche, fue tan sublime, o sea, esta, la, la expulsión de Nahuel fue la cereza en el pastel, o sea, fue algo así como que, o sea, te expulsan por culpa de la banca del Atlas, pero aún así nadie siente pena por ti, güey, o sea, güey, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué eres pinche Nahuel? Por eso, Arteo. Si no eres tigre, lo más probable es que odies a Nahuel, seamos honestos. Sí, y luego hay que agregar el premio Piojo Herrera al mismísimo Nahuel por el tuit que publicó precisamente en la madrugada después del partido. Y palabras más, palabras menos, o sea, es, 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 es mucho texto. A ver, pero ¿por qué? A ver, pero lo que no entiendo es por qué la afición de Tigres cree que lo robaron. O sea, no. Sí, evidentemente, por el penal último puedes pensarlo, pensarlo, pero la verdad es que si Tigres llegó hasta ese punto fue por el arbitraje. O sea, sí, fue por el arbitraje, o sea, sí fue un arbitraje malo, pero fue malo para los dos. O sea, y yo, y lo digo yo que odio al pinche Atlas, pero la verdad, o sea, si Tigres no hubiera llegado hasta ese punto de no ser por Cesarín. Y bueno, y aquí, hasta aquí llega nuestro premio especial, nuestro futbolito de oro 2022, no le busque, ya no le busque, ya no va a haber, ya no va a haber más. Yo creo que ni en el mundial va a haber este, este showsazo. Yo nomás lanzaría por último la pregunta, ¿este partido ya entra en el top, ya ni ni siquiera en el top 10, el top 5 de partidos Liga MX, muy Liga MX? Sí, 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 no, se me hace difícil recordar un partido tan bizarro. Digo, sí, pero sí, pero sí, este es de los que se dices, güey, este fue top pick Liga MX. Sí, es de los que tienes un amigo extranjero y no sabes si recomendarles este partido para que vean lo divertido que es, o no quieres recomendarlo para que no vean lo malo que es el arbitraje y tantas situaciones, como dices tú Beto, subreales. Y subnormales también, hay que decirlo. Este fue el colofón del fútbol subnormal, o sea, hay que decirlo como tal. Y sí, y bueno, este fue nuestro Futbolito de Oro 2022, y antes de irnos, Gillo, ¿dónde nos pueden seguir para más premios? Pues vean, si nos están escuchando en YouTube, nos pueden también seguir en Spotify, si nos están escuchando en Spotify, también en YouTube. Si les gustan las redes sociales, pues en la que quieran, Twitter, Facebook, Instagram, en todos con la etiqueta de El Futbolito MX. Así es. ¡Hola! Así es, y vámonos porque... ¡Aguas con Abuel! ¡Aguas con Abuel! ¡Aguas con Abuel!